Es todo lo que te gusta, que me ha ido al fin, que me ríes en ti Era lo que tanto espera, lo que sueños buscan, y que en ti me escondí Tú has llegado a ser tres, cada partida en mi alma, cada espacio de mi ser, ya no tengo corazón, mi alma es para nadie, solo para ti. Es el amor de mi vida, si no lo sabía, que no lo son por mí, cada vez que a mí me ha pasado, sentiendo que a tu lado, siempre puedo creerlo sin ti. Tú has llegado a ser tres, cada partida en mi alma, cada espacio de mi ser, ya no tengo corazón, mi alma es para nadie, solo para ti. 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 Gracias por ver el video